Muy contento de estar acá, antes de venir tuve muy buenas referencias del club, he hablado con jugadores que han jugado acá, bueno ya conocí el técnico de algunos de los chicos y bueno, sé que es un club que está haciendo muy bien las cosas y si bien como dijiste todavía falta bastante para comenzar el torneo, estamos de pretemporada y hay algunos torneos amistosos antes en los que queremos hacer un buen papel, así que nos estamos preparando para eso. Vos estabas jugando en Tucumán, Emiliano. Sí, sí, yo estuve la temporada pasada en Tucumán jugando el Federal, anteriormente había estado jugando también la Liga Argentina, TNA en ese momento, así que bueno, ya este es el segundo año que voy a jugar el torneo Federal y muy contento acá. ¿Cuál es tu posición en la cancha? Yo juego de 4, de ala pivot, puedo jugar de 5 también, de pivot en algún momento que el equipo lo necesite, esa es la posición en la que jugué siempre, por ahí tomando algún tiro abierto, jugando un poco abajo del aro y bueno, sobre todo por ahí lo que siempre me caractericé fue tratar de defender duro y de ayudar a mis compañeros en la defensa. Bueno, Bel ha sido campeón provincial, ¿qué necesita un equipo para afrontar un torneo federal? Que obviamente es más exigente, con distancias mayores. Sí, sí, por ahí se recorre un poco más de kilómetros en la ruta, pero bueno, creo que el tema de la organización del club es algo fundamental, creo que este club lo tiene muy bien hecho hasta ahora, y bueno, algo que yo creo que es fundamental para estos torneos es tener una base de jugadores que se conozcan, que hayan jugado antes juntos, eso le da un plus por ahí, y este equipo también lo tiene eso, porque quedaron varios chicos de la temporada pasada, así que bueno, ya lo conocen al técnico también, vienen haciendo un trabajo de bastante tiempo, y eso creo que es importantísimo para la categoría.